A ver, quiero la palabra de Marley, ¿cómo es Matías? Tenés que contarme cómo es Matías. No, macanudo, ¿eh? Bien. Sí, muy macanudo, muy buena onda. Sí. Es fachero, ojos azules. Sí. Medio una onda Mariano Martínez, ¿no? Una onda así, ¿o no? ¿No se parece Mariano Martínez un poco? No. Es una onda medio Mariano Martínez o no. ¿Ustedes a quién lo ven parecido? Acá, el control dice Rodrigo Guirao Díaz. Sí. Control dice Rodrigo Guirao. Ah, Rodrigo Guirao Díaz, puede ser. Es fachero y muy macanudo, ¿eh? Muy simpático. Y a ella se la ve muy... Muy contenta. Contenta por no decir otras palabras. Ahora estás comiendo... Pero yo le robí el waffle a él y ahora vos me lo robás a mí. Es una cadena de ladrones. El mío no me lo toquen, ¿eh? Que mato. Sí. Mato por mi waffle. Y los vi como muy intensos dentro de su habitación. Acá llega, ¿eh? Acá llega Matías. Este aplauso para Matías que está llegando en este insido. ¡Ah! Qué boncha, ¿eh? Me mató usted. Mirá lo que es. Está bien. En latino no se van pesos en la boca. Sabe mejorado. Pero es muy canchero. Cuidado. Es muy Richard Gere. Toma, quedado con la picera. Muy Richard Gere. Muy Richard Gere. Muy. Muy sexy. Bueno, Mati, lo esperamos en el divano, Mati, ¿eh? Lo esperamos en el divano. Sí, van a ir seguro. Yo no sé si no están escribiendo a París, ya que están acá cerca. ¡No! ¡Upo! ¡Upo! ¡Ah, muy bien! ¡Picante! Es como una pregunta cualquiera. Sí, claro, muy bien. El correo está tan cerca. La carta llega mucho más rápido. Le están escribiendo. Pero le pregunto. Pero capaz está el correo en la cabeza de... ¿Quién? Por Dios y la Virgen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Se quedó sin tinta para escribir. Acá el correo es mucho más rápido y está cerca. ¡Claro! No, chicos, no. Yo ya tengo tres. Él tiene un... ¿Vamos? Vamos de a poco. ¿No? Está bueno. Los tuyos, los míos y uno de los dos. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Por qué no? Ese es un paso muy lejano. Me muero, me muero, me muero. Bueno, todo muy lindo. Me tienen que ofrecer muchas cosas para convencerme de otro niño. ¡Ah! ¡Paronero! Bueno, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué, por ejemplo? ¿Casamiento? No sé. No, claro, por ejemplo. Pero pará, bolosa, te casaste dos meses ya. Ahora que faltan tres meses.